Cultivos de cebada, haba, alberja, papa, criolla, solo cultivos, pero mire ahorita, nos asomamos acá donde estamos en este momento y lo único que vemos son morros de basura, mosca, babosa, ratas, una cantidad de animales que nos está perjudicando para nuestros cultivos, para nuestros animales, para nuestros niños y para nosotros mismos, porque a toda hora vivimos desagripados. Que vienen a fumigar, pero ¿qué hacen con eso fumicidas? Yo creo que nadie se ha tomado la decisión de decir vamos a estudiar estos químicos para no seguir perjudicando a la gente. La solución es que si se cae un mosco a la comida, que botemos la comida, como si él nos estuviera manteniendo para estar botando la comida a toda hora y la vida está dura. Hemos tenido que entrarnos a la fuerza, hacer paros para que nos escuchen prácticamente a las malas, porque por las buenas no nos han escuchado y sobre el hecho Peñalosa que nos va a despropiar, que para ampliar esto nos quiere acabar a nosotros los campesinos y eso no debe ser así. Nosotros sí de verdad pedimos que nos colaboren, que nos ayuden, que nos apoyen, que no dejamos de extender ese basurero, que hagan un buen mantenimiento, un buen trabajo adentro, que este basurero en vez de estar dándonos pérdidas deberían darnos ganancias, que eso ahí pueden sacar el biogás, electricidad y yo no sé qué otras cosas, pero la gente no está trabajando conforme debe ser ese basurero, por eso es que estamos como españoles.